Yo ayer estaba viendo el canal de noticias, el canal español Antena 3 y Antena 3 de España tiene un cintillo en la pantalla anunciando la provocación contra Venezuela de viernes, del viernes 22, como un espectáculo mundial. Así lo conciben, un show, es un guión hollywoodense, un show mundial, un show. Un show, porque no hacen un espectáculo mundial para recoger dinero, para atender a los desplazados internos de Colombia que son millones, porque no hacen un espectáculo mundial y una canción por el derecho a la vida para que no sigan asesinando líderes sociales en Colombia, ya van 200 este año asesinados, líderes de derechos humanos líderes campesinos, líderes obreros, líderes de los barrios, más de 200 van asesinados este año porque no hacen un canto, le digo a esos cantantes, para pedir respeto a la vida que basta ya de masacres en Colombia porque no hacen un canto para recoger dinero y construirle vivienda a las 10 millones de familias en Colombia que no tienen vivienda propia, por ejemplo a no un show que pretende convertir en una provocación hemos tomado todas las medidas para que todo sea en paz esperemos que el presidente de Colombia, Iván Duque no le cumpla las órdenes a Donald Trump de buscar violencia en la frontera responsabilizo al señor Iván Duque de cualquier violencia que haya en la frontera entre Cúcuta y Venezuela entre Colombia y Venezuela él es responsable de los planes de provocación del lado colombiano y nosotros estamos aquí en paz, tranquilos nosotros no estamos amenazando con pasar la frontera de Colombia a la fuerza, como sea no, nosotros respetamos a Colombia respetamos a su pueblo respetamos a sus fuerzas militares le hago un llamado a las fuerzas militares de Colombia para que alcen su voz frente a Iván Duque que los quiere llevar a una guerra tengo la información padrino, ceballos, generales tengo la información me llegó calientica en la madrugada Iván Duque le dijo a Donald Trump que no contaba con el apoyo de las fuerzas militares colombianas para la agresión a Venezuela y por eso fue citado el jefe de las fuerzas militares colombianas al comando sur por recomendación de Iván Duque para que le leyeran la cartilla como dijo Iván Duque a Donald Trump formación calientica directa, de primera mano porque los militares colombianos se niegan a prestarse una agresión contra su hermana Venezuela militares de Colombia máximo honor honor bolivariano es el padre fundador Bolívar no se presten a falsos positivos a una provocación a una agresión contra nuestro país ni ahora ni nunca más bien tenemos que tener las mejores relaciones de cooperación de coordinación de hermandad y que no nos lleven a una escalada desde Washington con un solo objetivo un solo objetivo una guerra fratricida entre hermanos para apoderarse de nuestras riquezas de nuestro territorio es el llamado que yo hago a las fuerzas militares de Colombia máximo honor militar honor bolivariano paz tranquilidad es lo que queremos paz y tranquilidad paz y tranquilidad yo en el año dos mil dieciséis por favor precícenme bien tomé la decisión de cerrar las fronteras con Colombia de manera temporal dos mil quince ¿verdad? dos mil quince correcto agosto septiembre producto de una agresión donde salieron heridos unos tenientes venezolanos en territorio venezolano de San Antonio y la persecución la investigación nos llevó a grupos armados dentro de Colombia y hicimos un primer cierre yo no quiero tener que tomar una decisión de esas características pero la estoy evaluando un cierre total de la frontera con Colombia la estoy evaluando hombre prevenido vale por dos pueblo prevenido vale por dos a mi me alegra mucho como en el puente Simón Bolívar entre Cúcuta y San Antonio bueno hay un movimiento de miles de venezolanos colombianos que van que vienen en estos días vi una transmisión de CNN en inglés estaba el periodista de CNN en inglés del lado colombiano y era impresionante la cantidad de gente que salía de Colombia hacia Venezuela él estaba impresionado porque la imagen que presentan en el mundo es que están saliendo dicen que salen 5 mil venezolanos por día por ese puente para allá es la imagen que repiten al mundo y la verdad verdadera es que hay un gran movimiento entre las poblaciones del Táchira del norte de Santander un gran movimiento familiar comercial educativo vienen miles de colombianos a atender su salud las mujeres colombianas vienen a parir a los hospitales venezolanos esa es la verdad es una frontera llaman muy porosa dinámica y abierta y así yo quiero que sea una frontera dinámica y abierta pero sin provocaciones sin agresiones porque estoy obligado como jefe de estado jefe de gobierno y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana a garantizar la tranquilidad y la paz ya que no prospere ninguna provocación del señor Iván Duque en su sumisión a Donald Trump es así Colombia entera lo sabe que Iván Duque fue a ponerse de rodillas a los planes de provocación de Donald Trump Colombia entera lo sabe yo no le estoy dando una noticia nueva a Colombia si hay sensatez en Bogotá en los sectores políticos económicos sociales culturales si hay sensatez en Colombia por favor bájenle el perfil a esta provocación y este daño que quieren hacer a nuestras patrias a nuestra patria grande Colombia y Venezuela somos hermanas para siempre y debemos ir con las diferencias ideológicas que tengamos en unión en paz en respeto permanente en cooperación yo quiero tener ese puente Simón Bolívar moviéndose tranquilo trabajando y la gente haciendo su vida en paz protegidos por nosotros el gobierno pero ya no queda de mi o mejor dicho ya no queda de mi parte de nuestra parte ya no queda espero que haya sensatez pero hay que evaluar evaluar y evaluar se van a dar unos conciertos mañana el sábado y el domingo en tienditas en San Antonio se está convocando un concierto muy importante de música nacional venezolana de música internacional en el puente de tienditas del lado colombiano también Donald Trump e Iván Duque han convocado un concierto para justificar la agresión militar contra Venezuela deben saber todos los artistas que van a cantar en Colombia que están cometiendo un delito de carácter internacional porque están avalando una invasión militar a Venezuela deben saber los artistas que van a cantar en Colombia ojalá todo salga como debe salir bien con el favor de Dios tranquilo canten y bailen todo el que quiera cantar y bailar y listo y punto y vaya la gente a disfrutar de su canto y de su baile tranquilo nosotros somos cantantes bailadores y nos gusta disfrutar la vida muy bien y bueno que todos estos días transcurran tranquilo es una provocación fíjense ustedes un sistema de provocaciones todo esto debe debe alimentar el pensamiento estratégico de nuestro país y de nuestra fuerza armada los pensadores los estrategas como se hacen sistemas de provocaciones fíjate y como encadenan una provocación a otra para provocar precisamente valga la reiteración de la expresión para provocar un proceso de guerra psicológica el objetivo de todos hermanos militares es una guerra psicológica de desgaste de desmoralización para derrotar anular la voluntad de trabajo la voluntad de combate de la fuerza armada nacional bolivariana y del pueblo venezolano ese es el objetivo de la guerra psicológica crear incertidumbre confundir siempre lo buscan siempre se dice ¿verdad? antes de las guerras militares lo primero que hacen los enemigos imperialistas es buscar derrotar la voluntad el deseo el patriotismo y la fuerza de lucha de los combatientes y de los pueblos en este caso es una guerra clásica combinan elementos de una guerra clásica pero no saben que se han topado con la fortaleza más grande que tiene un pueblo que es su moral y su conciencia revolucionaria su conciencia patriótica así que diseminemos y vayamos anulando y derrotando todas las provocaciones una por una y que triunfe la paz que es nuestra victoria verdadera conciencia